y no encuentro solución a mi problema. Todo me va cada día peor. No hay solución humanamente abierto. Y ahora lo que hizo esta mujer, que ocurrió. Y ahora vio aquella mujer jastrándose cuando llegó al lado de Jesús. Cuando logró alcanzarlo, imagínese qué imposibilidades había de esa mujer llegarse a Jesús o a tocar y lograr el propósito que ella quería. Ay, mi alma te alaba. Nadie se atreve a levantarse y tocarlo. Sully es bravo. Se lo paró ahí. Ahí. ¿Atrévete a parar a Jesús? ¿Él se va a parar? Gracias. Y aquella mujer dice que fue por detrás se acercó y dice que tocó 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 el borde y yo le voy a le voy a hacer saber que el borde no tenía la pública o el borde no tenía ningún poder. ay, mi alma alaba a Dios. El acto de fe. Miren lo que es el acto de fe de esta mujer. No tenía fuerzas. Estaba debilitada porque imagínense doce años con un flujo de sangre. ¿Cómo podría ser esta mujer? ¿Cómo podría? Imagínense lo débil que esta mujer se sentía. Los empujones que puso los empujones los empujones que posiblemente recibió recibió a Dios que me está entendiendo a mí. Yo no sé si me está entendiendo pero esta mujer recibió rechazos como posiblemente tú también que hemos sido rechazados. Hemos sido rechazados. ¿Cuántos de ustedes han sido rechazados? Rechazados. ¡Vive! ¡Ay, Dios, mi alma te alaba solamente creer porque para que creer no hay nada imposible.